Vamos a emparejar este piso Que está todo disparejo Cuidado aquí Vamos a emparejar todo muy bien Se tiene que quitar las piedras que estén de más Ahora si Vamos a empezar toda esa parte que está toda dispareja Ahí se ve claramente Vamos a utilizar esta herramienta y esta Aquí las vamos a tener disponibles Empezamos por acá Aquí si nos ponemos faja No como Luisinho El del otro canal que nunca se pone faja Porque este canal es de Elvia Entonces Elvia aquí no permite las cosas así Mal hechas Ella dice que aquí tiene uno que poner la faja A fuerza Miren aquí esto Viene muy claramente parejito Tiene que emparejarse Pero perfectamente bien Y en caso de que Alguna piedra ande por aquí Se le sacan las piedras Que no se van a ocupar realmente Aquí no se ocupa grabar Es que miren Esta mezcla Le sobra a Luisinho del otro canal Miren nomás Y me la regalo a mi Que soy el Luisinho más El más conservador Digamos Yo soy el otro Luisinho El que hace bien las cosas El que si Trata de hacer todo bien Hasta le pongo la faja Y en el otro canal No se lo pone Luisinho El feo Como ven Nunca hace caso De lo que ustedes me dicen Es una persona muy testaruda Ustedes ya lo conocen Al otro Luisinho Se parece a mi Creo que es mi gemelo Pero no No Yo si hago bien las cosas Mira que Que van a andar comparando Tan solo yo si me pongo la faja Siempre Porque aquí Como es de él Vía este canal Ella me lo exige Y de todos modos Se lo agradezco Porque Si no se pone exigente uno Pues nunca Hace uno bien las cosas Miren Primero que nada Que quede parejito Y como dice el otro Luisinho Si dice unas cosas bien Porque miren Lo que él dice Que nunca debe encharcarse el agua Porque entonces Que serviría todo Así dice el otro Luisinho El falso El feo El de allá del otro canal Es Luisinho el feo Miren Este es Luisinho el bonito Yo soy el bonito Y el de allá Ya saben de cual Pues es el de vida compartida Es Luisinho el feo Porque nunca hace caso Yo también le he dicho cosas Que Que les haga caso Y que dice que se le olvida todo Que el memoria ya no le ayuda Y que no sé qué Digo sí Pero es que entonces Hay que colgarse un Una liga O un hilito En un dedo Para que no se le olviden A uno las cosas Dice que la faja Se le olvida ponérsela Entonces le digo Que se amarre algo Al dedo Pero dice que luego Se le olvida también Amarrarse El hilito al dedo Entonces por así Cuando La va a hacer uno Con la memoria mala Pues ya no Es como una computadora Que ya no tiene memoria Ya de qué sirve Ya no sirvió Esa computadora Sin memoria Y así es el otro Luisinho de allá Ya casi no sirve mucho Se le olvida todo Luisinho el feo Así le digo yo Ustedes no lo vayan a decir Porque luego se asustan No se les vaya a ocurrir Decirles Porque luego Se enoja Que yo le digo Luisinho el feo El de vida compartida No muchachos No lo vayan a decir Bueno Ahora si Vamos con el otro pedacito Ahora sigue la mitad De acá Ya va Ya va caminando Que no vaya a venir Luisinho el de allá Bueno Aquí le vamos a echar otro Vamos viendo Aquí hay otro Una vez Una vez Nos regaló mucho cemento Miren pobrecito El Luisinho En lugar de que se desperdicie Dijo que en lugar de que se desperdiciara Que me lo iba a regalar a mí Nada más que tenía grava Dije que yo no ocupaba grava Dices Pues ahí se la sacas Hombre Todavía está melizo de todo Bueno está bien Pero tienen razón Miren Simplemente uno le saca la grava Y ya ¿Cuál es el problema? Si no ocupamos grava Pues no Pues para qué Le sacamos aquí la grava De hecho ahorita va saliendo Miren para qué buscarla Al ir emparejando Va saliendo la grava Miren Ya vieron que habíamos bujado el piso Y luego no se secó Entonces ya saben El otro Luisinho Si le gusta hacer bien las cosas Pero todo se le olvida Su memoria ya no le ayuda a nada De hecho cuando ustedes le dan algún consejo Y él lo quiere poner Al otro día ya se le olvidó No al otro día Me he dicho que en cinco minutos Se le olvida todo lo que le dicen Y que hasta lo quiera apuntar Pero se le olvida apuntarlo Y él también a veces le dice Que qué mala memoria tiene Y que no sé qué Pero pues Cuando uno tiene mala memoria Ya no se puede componer Eso muchachos Eso así ya nace uno Deficiente de naturaleza No crean No crean que Uno Cuando nació Luisinho El otro día ya Todos pensaban que estaba retrasado Dicen No señor Ese niño nació con el cerebro muy chiquito Así nomás que no voy a decir Porque es mi gemelo Creo Mi primo No sé qué es El de vida compartida Es como mi primo No crean que no Y nomás que no le debe decir Nomás que no le vayan a decir Señora Para que no se traume Porque él no sabe Que está mal de su mente Él se siente una persona normal Dice Y es mejor que crea que es normal Porque luego toda su vida Va a vivir muy triste Por eso nunca le hemos dicho Que está retrasado mental Así que Pues no tanto No creo que está muy retrasado Porque si estuviera tan retrasado No aprendería tanto Aprende mucho inglés De hecho todo lo puedo decir en inglés Lo que sí ha aprendido mucho es inglés Y luego dice que los aviones que pasan Son los chinos Como este avión Si él estuviera aquí Diría que son los chinos Y no se creía Como van a ser los chinos Ay ese Luisinho Se alucina bien gacho Ya parece que los chinos Van a venir a ver sus tonterías Que está diciendo Y lo que está haciendo Ustedes ni le vayan a creer Que son los chinos No son los chinos muchachos Es que este Luisinho Algunos son buena onda Y le siguen la corriente Pobres dios Pero bueno Ahí se los agradezco Creo que es un familiar lejano Pero muy lejano Luego nos confunden a veces Y me dicen que si yo soy el mencito ¿Cuál mencito? Oiga, se puso uno que está así Como que se parece a ustedes No, se cree ingeniero No, no se cree ingeniero Así le dicen Su gato es el ingeniero Dice Ah, yo creía que era usted Que está traumado Como que un día soñó Ser ingeniero Y nunca lo logró hacer Y se quedó traumado Se quedó en el avión No, hay muchas chicas Que se quedó en el avión El pobre Luisinho Que se cree ingeniero Digo, no, no es ingeniero Pero ha hablado muy bien inglés Digo, sí, sí Pero eso que sirve Si él sueña que es ingeniero Ni título no tiene Ni siquiera pues Logró terminar la carrera De ciencias de la comunicación Que es lo que quería estudiar Y Y no Pues apenas la está estudiando Y ha llevado como Treinta años estudiándola Y nunca la ha terminado Porque todos los exámenes Los ha reprobado Ah, caray Bueno, no los ha reprobado Lo que pasa es que no asiste Porque se le olvidan las fechas Acuérdense de su memoria Entonces pues se le olvida Que tiene que ir al examen Y ya no va Cuidado con eso No le vaya a decir por qué Entonces Bueno Vamos con esta parte Ya me conformaría Con que se pusiera La faja, miren Yo sí la traigo A mí no se me olvida Vamos a seguir echándole Ya se está emparejando Es más Si nos le vamos a echar El de acá atrás Por si no ¿Cómo vamos a salir? Si no nos va a pasar Como a Luisinho el otro Yo un día estaba Estaba haciendo un cuarto Y se los dio por el apuerto Y después yo no sabía Como salir Yo tengo que salir Por la ventana Lo más que eso Luego se lo copiaron En otros canales Pero en realidad El que le pasó Fue a Luisinho Y como se le hizo chistoso A otros canales Lo fingieron De que también les había pasado Lo mismo Pero no Eso no fue cierto A Luisinho Si le pasó De veras una vez Mira más Cuántas gravas Sale aquí Pues allá Lo que estaba haciendo Luisinho Creo que sí Le he hecho muchas gravas También Estaba haciendo Creo que un patio En el otro canal Y creo que allá anda Ahorita lo vi Hace rato Calió en la tienda Más que yo me hice Como que no lo vi Dije Trajame tierra Lo ignoré Porque no Viene después A decir que soy su familiar Me hice como que no lo vi No crean Me hice tarugo Me dije Ay ahí viene este No vayan a decir Me va a quemar Me da pena ajena Como ven muchachos Luisinho me da pena ajena Pero no le vayan a decir Ahí de ustedes Si van con el chisme No vayan con el chisme Porque al que le van a hacer daño Es a él Porque está traumado Muchachos Yo soy el Luisinho Que siempre En la escuela Yo siempre lo quise corregir Pero él nunca quiso Bueno sí quiso Pero se le olvidaba Todo lo que yo le decía Dijo no Yo nomás lo único que quiero Es aprender inglés Y entonces Eso sí se la pasaron Siempre se la pasó Estudiendo inglés Desde que estaba chico Siempre Es lo único que le gustó En la vida del inglés Y en eso sí fue muy destacado Para que vean Está a punto de hacer una prueba Para el TOEFL Test of English as a foreign language Y quiere Pues tenerlo A su edad Porque también Luisinho Ya está Muy mayor Son No crean que no Se ve como joven Pero Hombre Ya tiene su edad Luisinho El de allá De vida compartida Ya tiene una edad Bastante considerable Ustedes también Ya lo han notado Pues ahí lo se le ve Ya está todo deteriorado Hasta la memoria Pues tan solo con eso Si no estuviera tan deteriorado Su memoria todavía funcionaría Pero su memoria Ya ni le funciona Bueno nunca le ha funcionado No pero ahorita está por Está en decadencia Ya está entrando en la edad Senil Luisinho El de vida compartida Me gana como con unos 20 años Digamos Así Así que ya mejor ni les digo Qué edad tiene Porque dijo Dice que él Que ya se le olvidó Cuántos años tiene No es que no quiera decir Sino que lo más seguro Es que de verdad Si se le haya olvidado Porque les digo Su memoria no sirve Está completamente Perdida su memoria Entonces Al estar perdida Su memoria Pues obviamente Que ya no sabe Ni qué edad tiene Bueno pues aquí está Esto muchachos Y Con el favor Que les pido Que no lo vayan Ir a decir Y esto ya lo voy a hacer Rápido sin hablar Porque Sinceramente Siento que me anda Vigilando por aquí Porque Le digo que hace rato Pasó a la tienda Estamos Somos Somos vecinos Nada más que Él Pues como les digo A mí me da pena Ajena con él Pobrecillo y todo Pero No mejor así lo dejamos Muchachos Pobre Luisinho De verdad Pero se porta muy bien Es que sí Nunca Nunca le faltaba El respeto a nadie A lo que tiene Es que sí es 100% respetuoso Con su mamá Con su papá Con sus hermanos Con su esposa También Ella la quiere Mucha Y la respeta mucho Digo No sea que le tenga miedo Pero Se ve que le tiene Mucho respeto No creo que le tenga Tanto miedo Porque Bueno A lo mejor sí Siempre se le cuadra Y que lo que usted De rica Patroncita Y que no sé qué Sí le tiene un poquillo De miedo Pero más que miedo Le tiene respeto No creo que le pueda Tener tanto miedo A una mujer Aunque quién sabe Bueno Es que aquí está Esto así Miren Se emparejó Para que no se desperdiciara Esta Esta gran cantidad Es que No le calculó bien Como siempre Ahora Ahora sí le falló Demasiado Miren Hizo demasiadísimo Dos horas Hizo muchísimo Sinceramente Pues para qué Hizo tanto No calcula Bien las cosas Este Por fin Pero como les digo Es buena gente No Algunos dicen Que es buena gente Y los tontitos Es lo mismo Pero no Lo enseña Nada más le falla La memoria Es todo lo que tiene Tiene un coeficiente Intelectual Muy bajo También Este A veces Razona Incoherentemente Pero de ahí para adelante Es inteligente Nunca ha aprendido Albañilería Ni fontanería Pero Sigue siendo inteligente Nada más Se ha aprendido Inglés A ver Ya nada más Aquí nos falta Un cachito Vamos a dar La búsima Cuidado aquí No Y se me hace que Ahí anda Luis Ya le vi Nunca se ha portado Agresivo hasta eso No se enoja Nada Nunca Díganle lo que le diga Nunca se ha enojado Aunque en una de esas No voy a ser Dicen que de los más Seriositos Son los más peligrosos No dicen que un día Me vaya a querer A dar un atajo Y entonces Si Se ve que está fuerte Yo ni como defenderme Yo estoy débil Él si está fuerte Siempre hice mucho ejercicio Levantaba pesas Anteriormente Era físico Culturista Luisinho Pero a usted ya Se le acabó toda la fuerza Ya no le quedó nada Nada Ahora un niño Está más fuerte que él Él se cansa Muy rápido Siempre Cuando está trabajando No puede ni hablar Miren como yo Si estoy hablando Porque yo si tengo fuerza Condición Él no puede estar Trabajando y hablando Se le cansa el caballo Se le cansa la voz Pero miren nada más Cuánta piedra Si le hubiera dicho Que le echara grava No le hubiera echado Hasta parece adrede Cuando no tiene que llevar Grava es cuando le echan Es que Luisinho es Contreras Y si le salen las cosas Hasta eso tiene suerte Normalmente si le salen las cosas Hasta parece milagroso Pero al final de cuentas Todo lo que se ve Que le va a salir mal Algo pasa Pero le sale bien al final Como el chapulín colorado Que parece que ya todo va mal Y al final siempre le salió bien la cosa También a Cantinflas Parece que todo iba mal Y de repente al final Se le compone el asunto Y así es Luisinho Cuando está construyendo Ya sé que todo está bien perdido Y al final Por obra misteriosa Se le compone todo Y le sale todo bien Hasta mejor de lo que hubiéramos esperado A eso le pasa a Luisinho En su canal Quien sabe como se da con Elvia Yo creo que Elvia lo engaña mucho Porque se le olvida todo Un día le mandó a traer las tortillas Y en lugar de tortillas Voy a traer un Un cople para una manguera Pues nada que ver Que tenía que ver un cople Para una manguera Con las tortillas Y ahí si lo regañó El vía bien La verdad Pero parece que también comó Hasta parece que Él hizo un adrede Ya todos estaban esperando Las tortillas Y Luisinho no llegaba Hasta que fueron a buscarlo Y no estaba en la tortillería Estaba en la ferretería Había una filota Y estaba comprando Cosas de ferretería Que una llave Que una antena Para Playboy Aunque ya sabe Que estaba buscando ahí Una antena Para no sé qué cosa Y nadie se la había encargado No, no se llama Playboy Se llama Playstation Cuidado con esos nombres Y pues nomás no dio una Por el señor Ni para los mandados Y desde entonces Ya nunca lo volvieron a mandar Los mandados O tal vez hizo tal Para que no lo mandaran Como nunca le gustó Ir a los mandados Yo creo se hizo Y así dijo Pues así ya no me manda nunca Y no Así nunca lo volvieron a mandar Porque creo que ni el cambio Le dieron bien Le dieron de más Le dieron de 50 Y él llegó con el cambio De uno de 500 Llegó muy contento Pero ni cuenta Pero ni cuenta se dio De que le habían dado de más Hasta que les llegó La señora de la tienda Bien enojada Diciendo que Porque se había ido Con todo el cambio Que no era de él Que era de un niño Que el niño Que el niño ya estaba Bien enojada La mamá Y ya llegaron a decir Que Que se lo quería trancear Y me dijeron No, no Lo que pasa es que Esta persona tiene Mal desambito Se le olvidan las cosas Y ya lo perdonaron Le dieron su Su perdón Bueno, pues aquí está Esto, miren Pero como les digo Pues no le digan Pobrecillo Él hace todo su esfuerzo Pero nunca ha podido Nunca ha podido Es todo No tienen la culpa Así nació Así que pues Ay, disculpen Por el diseño De vida compartida Miren Una persona normal Hace esto Él nunca lo hubiera hecho Le hubiera salido todo mal Porque él no tiene capacidad Para estas cosas Él es muy malo Para la albañiliana Miren Y yo sí Lo puedo hacer Yo no tengo capacidad Porque yo sí soy albañil De corazón, miren Lo se ve El que es albañil Luego luego se ve El albañil siempre se pone faja El que no es albañil De corazón Pues ¿Cuánto lo han visto con faja? Porque pues Ni siquiera sabe Que existe la faja Y si sabe Ni se la pone Que eso sería Peor cosa Teniendo Y no ponérsela Eso sería Imperdonable Y así es la situación Sinceramente Con mi pobre Bueno pues entonces Aquí se terminó Este trabajo Muchachos Al parecer Y qué bueno Que no vino Luisinho Porque si no Me hubieran entretenido aquí Él aparte de todo Es muy preguntón Siempre anda preguntando ¿Y qué maestro? ¿Cómo se le hace aquí? ¿Y qué maestro? ¿Y usted por cómo le hace así? Uh Nomás vieron Cómo es el preguntón Con los maestros A veces hasta les cae gordo Los maestros Por ahí algunos En el canal de él Algunas personas Que han entrevistado No hombre Los pone Bien nerviosos Como el maestro Celestino Lo pone muy nervioso Pero de todos modos Es buena gente El maestro Celestino El maestro Genio También es buena gente Con mi fin Lo trata muy bien El maestro Genio Sinceramente Le tiene mucha paciencia Así que pues Ahí está la cosa muchachos Miren Aquí se emparejó Este piso Y rápido Ojalá que Luisinho Aprendiera a hacer esto Pero no Pues que ¿Qué vamos a esperar Del pobre? Si tiene un mal De su desarrollo En su mente Su mente Es de su desarrollada Pero Así nació Como les digo Eso uno tiene la culpa De haber nacido Con esas eficiencias Así nace uno Pues ya ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno Pues aquí está Esta cosa Así miren Quedó bonito esto Peor estaba Peor estaba muchachos Sinceramente Pero Como les digo A Luisinho Ay Téngale un poquito De paciencia Nada más Tal vez algún día Aprenda Pero como quiera Las cosas las hace De su manera Y si le salen Yo ya lo he visto Que tiene suerte Al final de cuentas Si le viene saliendo Todo Quien sabe Como le haga Pero si le sale Bueno Ahí estamos en contacto Ahí me saludan A Luisinho Cuando lo miren Pero no le vayan a decir Todo lo que les dije Los secretos esos Ahí se los guardan Por favor Lo del mal de Zampito Nunca se lo vayan a decir Nunca se lo digan Porque entonces Si Se enojaría conmigo Para siempre Eso es un secreto Ahí estamos en contacto Muchachos Muchas gracias Y ahí estamos Pues ahí síganle En la corriente A Luisinho Ya saben que Él hace todo lo que puede Hasta ahí llega Su capacidad mental Estamos en contacto Por las cosas No pisar Sácatelas Por andar hablando Mal de Luisinho Ya se me rompió El espejo Muchachos Miren nada más Ahorita que eché El brinco Se me cayó Por poco Y me cae en la cabeza Ya ven No hay que hablar Mal de los familiares Miren lo que pasó Eso es para hablar Mal de Luisinho Cuidado con eso Ah que barbaridad Ya me está pegando Lo tarugo Luisinho